Bueno, pues ayuda a domicilio, por el convenio ayuda a domicilio, que no tenemos todavía convenio, no tenemos subida desde el año pasado, no tenemos nada, nos quieren cambiar las condiciones totalmente, todo, nos quieren cambiar todo. ¿Y a quién es el responsable de esto? Aquí ahora está Comisiones Obreras y UGT. ¿A quién achacáis la culpa de que no haya estas...? Pues totalmente al Aguirre y al alcalde, porque esto todo pertenece a la alcaldía, pertenece a la alcaldía. ¿Qué mejoras estáis reivindicando? Pues sueldo y todo, totalmente más sueldo, que no nos han subido hace dos años, y todo, y pues otro convenio que no lo tenemos, totalmente todo. Básicamente es económico. Nos quieren ampliar el contrato, nos quieren bajar más horas, pues nos quieren bajar más horas. Cuéntanos tú. Nos quieren hacer trabajar más horas por el mismo precio. Exactamente, ¿sabéis qué número de horas? De 7 a 10 de la noche, haciendo turnos. ¿Y no incrementando su salario? El sueldo, nada. ¿Qué respuestas habéis tenido por parte de los políticos? Ninguna. Ni por la parte de la empresa ni por los políticos. Ninguna. ¿A dónde estáis dispuestas a llegar? Pues hasta no hagan falta. No podemos continuar así. Llevamos sin firmar el contrato desde el 2001. ¿Cuál es vuestra situación diaria? Nuestra situación diaria es que trabajamos de 8 a 3, que no nos importa, cuidando a ancianos, y quieren que trabajemos por turnos de 7 a 10 de la noche. A vosotros. Gracias.